Ya te dije que si es de Sonia, está todo bien. No, no es de Sonia. Es de tu mamá. Te mentí, hija. Tu mamá no está muerta. ¿Qué dijiste, papá? ¿Te sentís bien? No. Me siento espantosamente mal. Tu madre no murió en el accidente. El que murió fue el acompañante. ¿O sea que tengo normal? ¿Qué pudo haber sido cualquier mujer que me cruce por la calle? Sí. ¿Por qué me metiste? Quería protegerte, hija. ¿A mí o a vos? A los dos. Yo quería olvidarme de ella y no volverla a ver nunca más en mi vida. ¿Y yo? ¿Me robaste mi verdadera vida? Al contrario. Lo que quise es darte una vida sin dolor. ¿Y con mentiras? ¿Con una vida que no es la mía? ¿Con qué derecho me robaste mi identidad? ¿Por qué? ¿Por qué a mí, papá? ¿Qué te había hecho? Pensé que hacía lo mejor. De verdad, pensé que hacía lo mejor. ¿Tuviste quince años para pensar? No te calles más. No fue un tema de tiempo. Fue tu increíble... ...y brutal... ...egoísmo. Hija, no te vas a... ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques!